¡Gracias! 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 Bueno, ahí invitamos por mayoría y invitamos por mayoría. Señor Presidente, el Honorable Consejo Municipal, don Carlos Alberto Maynuzzi, Walter Roberto García y Adrián Melchiori, integrantes de la Constitución General y Servicios a la Comunidad, deciden despedir el presente dictamen respecto del siguiente tema. 1. Mensaje del Departamento Ejecutivo Municipal. Estoy en el Consejo, sí, sí. Número 019 del 2014, ingresado en fecha 3 del 9 del 2014, bajo el registro de mesa de estradas número 5344, mediante el cual se envía para tratamiento y consideración el proyecto de ordenanza que modifica el artículo primero, inciso G, de la ordenanza número 9 del 29, por ordenanza número 022 del 2013. Tras un minucioso análisis de la tema de gestión, los seguidores del bloque de oficialistas que integra la Comisión de Administración General, expiden el siguiente dictamen de mayoría. Que entendemos que la petición formalizada por el Ejecutivo Municipal resulta ajustada a la correcta gestión de los recursos económicos de nuestro municipio. La posibilidad de utilizar las cabañas del Parque Recreativo Municipal, que en muchas oportunidades se encuentran desocupadas, implicará un ahorro, toda vez que producirá considerablemente los costos de alojamiento que la Administración Municipal debe abonar por motivo de las visitas de las personalidades que año tras año concorren a nuestra ciudad para los distintos eventos culturales que se realizan. En consecuencia, en mayoría proponemos, al lograr el cuerpo, la sanción del proyecto que se junta como parte integrante de la presente y forma parte del mensaje del Ejecutivo Municipal número 19 del 2014. Sin otro particular, saludo a usted atentamente a Dios de Michioli, Huerta García. ¿Hay un tema en mi opinión? El consejero, el consejero de Gautomaster y Huerta Rúz se difueron a tratar el siguiente tema en comisión. Mensaje del Dendén, cero 19 barra 14, elevado a fecha 3 de septiembre, bajo repito de la mesa de entrada 5.144, mientras cual se envía para acertamiento y consideración el presupuesto de ordenanza 5, 4, inciso G, 3, el artículo 1, inciso G de la ordenanza número 0, 9, barra 29 y su modificatoria. Este es lo que el consejero resuelve, no aprobar dicha modificación porque estaríamos intorsionando la finalidad para lo que fue creado dicho espacio, entienda ese espacio recreativo y transformándolo en un lugar de hotelaje permanente como se ha venido viendo en estos últimos años con los jugadores de goles y otros de sitios. Cabe detectar también que en dicha modificación no se regula la cantidad de cabañas como así tampoco rendiciones de enhorables cuerpos de la utilización de la mesa. Bien, hay un dictamen en minoría rechazando el mensaje 019 barra 14, el proyecto de ordenanza apoyado por la concejal Gauto, rechazo y hay un dictamen en mayoría aprobando el mensaje 019 barra 14 y el proyecto de ordenanza que lo acompaña, aprobado por los concejales de la CIA y la presidencia y queda tractado de la siguiente manera, el proyecto de ordenanza dice el artículo primero, modifica el artículo 1, inciso G de la ordenanza 1.022 barra 13, el que quedará relatado de la siguiente manera. G. Derecho de uso de la ocupación de cabañas por día para 5 personas con aire acondicionado y servicio de televisión por cable, 410 pesos. para 4 personas con aire acondicionado y servicio de televisión por cable, 350 pesos. G. 1. Impónese que los usuarios ocupantes abonarán que un día le estaría aprobado independientemente del tiempo de ocupación de las cabañas. G. 2. Establecese un paquete turístico promocional conforme a la siguiente norma. A. Cada 6 días de contratación de alquiler de cabañas en temporada alta se otorgará un día adicional sin cargo. B. Cada 3 días de contratación de alquiler de cabañas en temporada baja se otorgará un día de adicional sin cargo. G. 3. Faculta sea al Departamento Ejecutivo Municipal eximir el pago del cargo por ocupación de las cabañas resistente en el Parque Recreativo Municipal y uso de las instalaciones del mismo cuando por motivo de la visita de personalidades del quehacer nacional, provincial y o municipal como asimismo miembros destacados del ámbito científico, artístico y deportivo y o componente de nuestro acervo cultural así lo justifique. Artículo 2º de forma. B. Quiere decir que por mayoría queda aprobado el mensaje 019 barra 14 y el proyecto de obligación que va a ocupar. B. Tenemos el otro mensaje, dictámenes del mensaje 020 barra 14. B. Por unanimidad. B. La lectura. B. Señor Presidente del Parlamento Ejecutivo Municipal, don Carlos Alberto Maninuzzi, Walter Roberto García, Jorge Félix Ruhm, Adrián Meccioni y Mercedes Gauto, integrantes de la Comisión de Administración General de Servicios a la Comunidad, deciden impedir el presente dictamen respecto del siguiente tema. B. Mensaje del Departamento Ejecutivo Municipal, 20 de 2014, ingresado en fecha 3 del 9 de 2014, bajo el registro de mesa de entrada número 5.345, mediante el cual se envía para tratamiento y consideración el proyecto de ordenanza que autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal efectuar donación de combustible. B. Tras un minucioso análisis del tema en cuestión, los ediles que integran las condiciones de Administración General de Servicios a la Comunidad, en forma bonánime, deciden el siguiente punto. B. Que, sin perjuicio de la obligación que recae sobre el Gobierno Provincial de General Seguridad a los ciudadanos, resulta ajustado a los intereses de nuestra comunidad o a desubar con el cumplimiento de tales ciudades. Entendemos, además, que la nómina de entidades que podrán beneficiarse con la donación de combustible debe incorporarse a la seccional quinta de policía con asiento de nuestra localidad. Asimismo, entendemos que el interno de estar de manifiesto que, en el caso de las Fuerzas Armadas y Ejército Argentino, en tanto no realizan gestiones de seguridad, la contribución también se forma procedente si se tiene en cuenta los servicios que ha prestado dicha institución a nuestra comunidad y la participación que siempre realiza en los eventos organizados por el Gobierno Municipal. Finalmente, entendemos necesario que este órgano pueda contar con un detalle formalizado respecto del funcionamiento de las autoridades otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal. En consecuencia, proponemos al honorable cuerpo la sanción del proyecto de ordenanza que, con las modificaciones introducidas en el mensaje 20 de 2014, se adjunta como parte integrante de la región. Sin otro particular, saludo a usted atentamente, Rubo García Cáuzo Menchegos. Bien, hay un dictamen en forma unánime de todo el cuerpo, apoyado por el Consejo General de Eran y por la Presidencia. Y al dictamen acompañe al proyecto de ordenanza que dice en su artículo primero, autoriza hacia el Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar la donación de 100 litros de combustible por mes en favor de organismos afectados a la seguridad, tales como bomberos zapadores de la unidad regional 17 de la Ciudad de San Lorenzo, policía vial dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Prefectura Naval Argentina, ejército argentino siempre que en el pedido se justifique tal necesidad y urgencia. Artículo segundo, de forma, de esta manera queda aprobado por unanimidad del mensaje 020. Ah, bueno, ahí se agregó un artículo segundo. Se dice, establecese como obligación a cargo del Departamento Ejecutivo la pertinente información y rendición de cuentas al honorable Consejo Municipal en forma anual respecto del cumplimiento de la presente y artículo tercero de la ley. Quiere decir que en el proyecto de ordenanza se ha agregado de acuerdo al dictamen de la comisión de la ley. De esta manera queda aprobado el mensaje 020 barra 14 y el proyecto de ordenanza que nos comparto. Tema sexto, dictamen de la Comisión de Administración General. Hay dos dictámenes también, referente al mensaje 022 barra 14 por la lectura al dictamen de mayoría. Gracias. Señor Presidente, el honorable Consejo Municipal, don Carlos Alberto Boninuzzi, Walter Roberto García y Adrián Melchiori, en carácter de integrantes de la Comisión de Administración General, deciden en mayoría expedir el presente dictamen respecto del siguiente tema. Mensaje del Departamento Ejecutivo Municipal, número 22 de 2014, ingresado en fecha 3 del 9 de 2014, bajo el registro de mesa de entrada número 5347, mediante el cual se envía para tratamiento y consideración el proyecto de ordenanza que autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir un compromiso de locación con la firma Alfred Torefer Internacional Argentina de CRL. Tras un minucioso análisis del tema en cuestión, los ediles que integran el bloque proteccionista despiden el siguiente dictamen en mayoría. Cuando inaugurando el dictamen, entendemos que es preciso esclarecer que la autorización que se solicita se endereza a posibilitar la suspensión de un compromiso de locación con la firma Alfred Torefer Internacional Argentina de CRL, adelante la empresa con la que actualmente existe una relación locativa en virtud de la cual el municipio percibe un importante canon en dólares estadounidenses. La contratación a su vez contiene una condición de carácter resolutoria que impone a la empresa la obtención de las autorizaciones pertinentes para el emprendimiento que desea realizar antes del día 1 del 4 del 2015. Si ello no ocurriese, se debuce el convenio y el compromiso quedaría sin efecto y el contrato originario subsistente en las condiciones que para el caso de obtener las autorizaciones a partir del 1 de abril del 2015 debería celebrarse un nuevo contrato y a tales efectos ya se han establecido algunas pautas estructurales del mismo que resulta ministerial analizar. Que en primer lugar se han establecido cuál será el precio de la locación a partir del nuevo contrato y en orden al incremento de la superficie cedida en uso y goce, se producirá un incremento del valor de la locación que representa más del 200% del precio original oportunamente acordado. Que asimismo el contrato contiene como cargo para TOEFER la de incorporar mejores. Actualmente el predio cuenta con instalaciones obsoletas que enervan las posibilidades de explotación. A su vez, su constitución de cedas sustentables, entre otros tipos de estructuras vetuntas, hacen que cualquier proyecto resulte inviable para las arcas municipales por la magnitud de recursos que demandaría su reconducción. Que la empresa asume la obligación de construir celdas de almacenaje y estructuras convenientes a la explotación para la cual el predio siempre estuvo afectado. También y desde el mismo momento en que se firme el compromiso, la empresa deberá proveer el cerramiento periodical del predio. Todas estas mejoras, a partir de la finalización, engrosarán el dominio municipal. Que del mismo modo, es importante poner de manifiesto que para todas las actividades que la empresa pretende realizar, deberán obtener las autorizaciones correspondientes, circunstancias que implica el cumplimiento de la normativa nacional, provincial y municipal, atinente a la explotación, que redundará en un triple control del Estado, tendiente a evitar contingencias no queridas desde el punto de vista de la seguridad, de la salubridad y protección del medio ambiente. Que hemos analizado también los alcances de la opción de compra que integra el articulado del futuro contrato. Sobre el particular, entendemos necesario señalar que la estipulación por sí sola, despeja cualquiera tipo de duda, habida cuenta que somete la eventual opción de compra al cumplimiento de todos los procedimientos legales correspondientes. En tal sentido, queda claro que la cuestión no difiere de lo que podría ocurrir con cualquier otro bien de la misma naturaleza. El régimen legal vigente superita la decisión del órgano ejecutivo de enajenar bienes del dominio municipal a la necesaria autorización que debe otorgarle el cuerpo legisferal, es decir, a los procedimientos legales correspondientes. Ello quiere decir que la estipulación no resulta generadora per sí de ningún derecho, toda vez que para vender se necesitará en forma previa una decisión del honorable consejo municipal que así lo autorice y que en el caso que nos ocupara, podrá ser emitida cuando venza el cargo con que la Nación hubo cedido el premio a nuestro municipio. Hemos considerado también las características del contratante que respecto del cual es dable informar que no cuenta con denuncias ni sanciones por violación a la normativa administrativa, aduanera, ambiental, etc. No resulta deudor de tributos municipales y ha cumplido rigurosamente las obligaciones emergentes del contrato de locación que ha suscrito en el año 2012, circunstancias estas que permiten calificar positivamente al contratante desde un punto de vista estrictamente objetivo. Finalmente, no ha escapado a nuestro análisis que el contrato definitivo también deberá ser autorizado por este órgano conforme a las estipulaciones legales en emergencia. Por las circunstancias señaladas entendemos que las facultades solicitadas implican la asunción de un compromiso que, de hacerse efectivo, importará un aumento del valor de los bienes que conforman el dominio municipal y un incremento en los ingresos municipales que podrán ser utilizados para poner en valor y, en su caso, adquirir otros bienes en beneficio de la comunidad. Por ello, en mayoría proponemos al honorable cuerpo la sanción del proyecto de ordenanza que integra el mensaje 22 del 2014. firman a Díaz Melchiori Cuarta García. Los concejales de la Automanicidad y Jorge Ruf se disponen a tratar el siguiente tema en comisión. Mensaje del Departamento Ejecutivo 022-14, elevado a 23 de septiembre de 2014, bajo el registro de mesa de entrada 5347, mediante Palma. Se envía para tratamiento y consideración el proyecto de ordenanza que aprueba el modelo de convenio suscribirse entre la Municipalidad del Puerto General San Martín y la firma Alfred C. E. F. International Argentina SRL y autoriza al señor Intendente Municipal a la suscripción del mismo. Este bloque de concejales resuelve no aprobar el proyecto de ordenanza. Como primera instancia, este bloque solicitó que se mantenga el proyecto en comisión al menos una semana más por la importancia del tema, la cual fue denegada por el bloque oficialista. Segundo, a este bloque nos quedan interminables dudas por no haber podido acceder a la información, por ejemplo, a las escrituras de dichos inmóbles firmadas por el Intendente y el Gobierno Nacional, en donde dicho inmóble no puede transferirse por el plazo de 25 años. Tercero, no coincidimos que se fije una cláusula donde se le conceda la opción a compra a dicha empresa. Si la Municipalidad le confiere a la locataria la facultad de ejercer la opción de compra sobre los terrenos mencionados en la presente acuerdo y descrito en el anexo 1 y 2, pudiendo la locataria ejercer dicha opción a partir del momento en que la Municipalidad le notifique que se encuentran en condiciones de proceder a la venta de los mismos y haya tomado la decisión, a través de los procedimientos legales correctamente, en tal sentido. Está siendo fundamentado por el Departamento Ejecutivo cuando estarán en condiciones de entenderla cuáles son los procedimientos legales correspondientes, dejando la libre interpretación del proyecto. Este bloque de concejales creería más conveniente no desprenderse de este inmóble y realizar un proyecto propio, donde en esas 10 hectáreas podamos darle trabajos genuinos a nuestros vecinos, por ejemplo, la erradicación de un puerto multipropósito, aprovechando este espejo de agua, uno de los pocos que quedan disponibles en nuestro distrito. También charlando con los vecinos autoconvocados por la vida, quienes vieron reclamando un balcón al río, ¿por qué no pensar en esa posibilidad? Nuestro bloque no cree que el aporte de los 25 militares de que ingresan al municipio modifiquen el presupuesto y menos aún si ingresan a una cuenta de rentas generales donde se perderán en gastos comunes. Por lo antes puerto, solicitamos la no aprobación de dicho proyecto de ordenanza. Hay una lectura del dictamen en minoría, leído por el concejal Ruf, rechazando el mensaje 022 y el proyecto de ordenanza que lo acompaña al condado por el concejal Mercedes Gauto. Hay un dictamen en mayoría pidiendo la aprobación del mensaje 022-14, leído por el concejal García y en comisión por el concejal Bencioli, apoyado también el dictamen en mayoría por el concejal y por la presidencia. Y al dictamen en mayoría le acompaña el proyecto de ordenanza que dice en su artículo primero, apruebase el modelo de convenio a suscribirse entre la Municipalidad de Puerto General San Martín y la firma COEFER y autorízase al señor Intendente a la suscripción del mismo artículo segundo de forma. De esta manera, el por mayoría queda aprobado el mensaje 022-14 y el proyecto de ordenanza que lo acompaña. El tema sexto dictamen, no, el tema séptimo dictamen de la Comisión de Promoción Cultural y la Comisión de Servicios a la Comunidad, como más grande, presidente de la Comisión de Cultura de la Comunidad. Gracias.